hola muy buenas a todos bienvenidos una vez más al canal de auricular punto o rg soy verdes y en esta ocasión vamos a ver el unboxing de un producto de la compañía hiddich compañía asiática este producto es el sitz que en español traducido sería semillas y bueno el sitz es un producto que se lanzó aproximadamente hace un año a un precio de 80 dólares posteriormente vio su precio reducido a unos 69 dólares y hoy día se puede adquirir por 29 dólares a esto le añadimos un cupón para los nuevos compradores que han comprado nunca en la tienda decidir un 10% de descuento añadido a esta promoción se nos queda producto en los 26 dólares al cambio de euros para los compradores europeos son los 24 euros precio muy bueno si esto le añadimos también que los gastos de envío son gratuitos la verdad que la velocidad del envío en estos tiempos que vivimos de pandemia mundial por el COVID-19 lo más sorprendido ha sido bastante rápido ha tomado unos 13 días desde que realice el pedido con lo cual pues pues es un tiempo estimado bastante bueno no tiene por qué ser así en el momento que lo pidáis yo considero que ha habido suerte pero vamos mientras no hace un mes el envío yo creo que lo razonable y más como os digo pues con esta en esta época de nosotros vivir antes de empezar a ver sus especificaciones vamos a retirar el pequeño vinilo este que produce reflejos y va a resultar más cómodo grabar el vídeo sin él a ver vamos a hacerlo con cuidado no me gusta romper las cositas resistente vinilo de plástico este que lleva ahí está para que no lo he roto un poquito a ver si conseguimos sacarlo ya no sabes que quitar estas cosas no es muy fuerte pero hemos visto en otros vídeos he tenido auténticas peleas a veces con los envoltorios pero bueno no vamos a quejar ha sido bastante sencillo antes de sacarlo ya que lo tengo lo voy a sacar un poquito un poquito para luego vamos a ir viendo sus especificaciones como os comento bueno pues como veis pues es un auricular de tipo in air su unidad es de 10,2 milímetros driver dinámico de grafeno esto nos recuerda un poquito al mismo driver que podemos ver en el Ibaso I301 no es que sea exactamente el mismo pero es un driver también de grafeno dual magnetic circuit bueno comentó un poquito por encima aquí tenéis una imagen para que veáis la composición de la cámara y de las bobinas de este hitis lleva dos bobinas duales que aumentan la intensidad de campo y por otro lado nos encontramos también con dos cámaras duales que dan forma a la respuesta musical y eliminan las posibles resonancias que podemos encontrar seguimos con las especificaciones por otro lado también encontramos un cable que va fijo como veremos ahora en el auricular es una pena que no se puede retirar pero bueno de 5 núcleos de 1,2 metros tenemos la opción ahora os comento un poco esto tenemos la opción de adquirirlo en 2,5 milímetros balanceado un single de 3,5 milímetros lo que os iba a comentar que en el momento de adquirir este auricular sólo se encuentra disponible en la versión 3,5 milímetros parece que se han agotado los de 2,5 ahora que a mí me hubiese interesado el balanceado pero bueno es lo que la frecuencia de respetaba de los 20 a los 40 milímetros con una impedancia para el balanceado de 50 óvnios y para el de 3,5 milímetros de 25 óvnios que es la unidad que vamos a tratar la sensibilidad por paramos parece que es de 106 decibelios bueno y hasta que las especificaciones ahora sí que vamos a sacarlo qué duro está esto madre mía me lo ponen más difícil me lo ponen más difícil vale ya va saliendo la verdad que luego da pereza volver a cerrar estas cosas y las queremos volver a abrir porque vamos a proyectar y todo va muy apretado vale ya está ahora que la caja es bastante dura porque ya vamos aquí tenemos algo vale código para tomado para almazón del producto del maquino más más para finalidad de la compañía de aquí y aquí tenemos a los 6 de los semillas un acabado metálico vamos a ir sacando con cuidado vamos a empezar por aquí vamos a dejar esto primero vamos a ver sus accesorios y luego nos recreamos a ver qué accesorio encontramos por un lado a todo aquí metido de la bolsita por lo que la bolsita bastante agradable la verdad mi preferencia siempre son los estuches pero vamos a ver si está tampoco van para que se nos ha soltado luego me tomaré mi tiempo y lo dejaremos igual este lado tengo un poco suelto la verdad que sabrá soltado como riego nada grave el nudo y ya está muy agradable la bolsa suave por dentro bastante gruesa cita la verdad la colchada con el logo de la compañía como podemos comprobar mucho la bolsita me gusta bastante vale pero aquí tenemos las puntas que veo que se ha caído una tenemos dos juegos diferentes en tallas habituales sml pero ya que tengo está aquí para nosotros un poquito más opacas menos flexibles un poquito más duras vamos a tratar de comprarla una de la misma talla más pequeñas más chatas los de la mano derecha estás en un poquito como veis el agujero es un poquito más ancho también que la de la izquierda son dos presentaciones de diferentes siempre aún no tenemos que ver cuál se nos adapta mejor cuando nos ofrece mejor sonido más confort y mejor seriano no está bien siempre contar con varias opciones desde luego pero muy bien presentadas aunque es en cartulina a veces encontramos con un productor de tfz la que está la que estás así metálicas un plástico más duro esto cartón ya lo digo vamos suficiente y por aquí no sé muy bien qué es esto vamos a abrirlo y salimos de duda muy bien son dos ganchos al principio no me da cuenta son dos ganchos para quien quiera fijarlo o para uno es un más deportivo para quien quiera fijarlo a sus oídos por encima aceptaremos el cable por aquí fuera que de la apertura la rígidez y sujeción no soy muy amigo de estos cacharrines pero la verdad que además de uno le puede venir bien es más vale que sobre que falte como digo yo siempre bueno vamos con los 6 vamos a verlos la verdad que el diseño es bastante elegante lo que estamos viendo aquí la verdad que son metálicos se sienten ligeritos no parece muy pesados colocación por encima de la oreja no sé si admitirá tiene pinta que también puedo admitir la colocación con el cable hacia abajo ya lo probaré y os contaré la revisión y vamos a ver este cable pero ya que un velcro con un sujeto a cable un sujeto a cable de velcro el nombre de la compañía de gilis conector que tiene protegido en este caso es el de tres y medio como se ha comentado el cable que es de cinco núcleos ya estamos con los enredos como siempre los pasos por aquí ya está hasta el cable la verdad que parece bastante bueno en la que sea fijo vamos ya si fuera si podemos quitar el cable por reemplazarlo no porque sea malo como he dicho por simple capricho queremos utilizar otro cable por ejemplo uno valenciado no va a ser posible en el precio que estamos hablando a lo mejor por los 80 dólares que valía originalmente pues me parecería una un gran hándicap no a esos niveles de precio tener que estar andando todavía por eso con cables fijos pues no de recibo cuando de la competencia en esta gama de precio hablamos de los 80 dólares pues ya son reemplazables no podemos sustraer el cable por los 24 euros 26 dólares que ha costado no voy a poner más pega podemos ver un puerto un respiradero de graves en uno frontal y otro con la parte interna la boquilla hace un poquito corta no parece muy ancha me parece bueno eso sí pero no se tiene pinta de ser anatómicamente bueno y seguro que se adapta muy bien puede resultar bastante cómodo tenemos el separador de los dos canales con un metálico de la compañía y la verdad que tiene muy buena pinta como luego está bastante bien luego pues el conector que se ha acabado a 90 grados pues también parte de un acerto siempre me gusta a mí personalmente me gusta que sean así porque en el cabo es un elemento portable solemos llevar nuestros apps smartphones en el bolsillo y para que no haya tensión pues es la mejor forma desde luego y bueno pues esto es todo chicos esto es todo lo que nos ofrece el producto visualmente y nos falta pues conocer un poco su sonido que como digo eso en breve lo veremos en el blog en una revisión completa que prepararé para este producto y bueno sin más pues ese reemplazo a ella nos veremos pronto un saludo a todos mucho ánimo adiós